Oye, cariño, para la barriga, pobre Me recordará como de fiel antes Y me suajará al modo de ver Me sentiré en tus brazos y lloraré en mi pasión Poloneta de Dios, que le hacía a mi espalda A la cabeza que quiera Es una aventura Que es un pinto de que en la duda Es mi amor presente Yo me agrego siempre Sabía que era yo Antes de llegar a ser mal A la cabeza que quiera Si te hagan más Yo me odio por ti A la cabeza que quiera Sin ti Con el que sigo yo Yo me deseo a sentir A la cabeza que quiera Con el que sigo yo Yo me deseo a sentir A la cabeza que quiera Si te hagan más Si te hagan más Gracias por reírme, mi travesura Lloraba sentir, pasión surada No era suficiente, el arrepentimiento Que la verdad, todo es mucho mal A dónde irás sin mí Si cada rato se me dio, lo dio por ti A dónde irás sin mí Porque si me vuelvo y pensé más A dónde irás sin mí Cuando despierto verás Que el mar brindará Y yo, cuando despierto verás Y yo, cuando despierto verás Y yo, cuando despierto verás Me levantará Y a dónde irás sin mí Tú me recordarás Y me ha hecho eso en mí Y yo, cuando despierto verás 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 ¡Aguas!